Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. Como ya sabrán desde hace un par de semanas se está llevando a cabo lo que es la Olimpiada Mundial de Ajedrez 2020. Este año se está haciendo por supuesto vía online y bajo la modalidad a ritmo rápido con partida de 15 minutos más 10 segundos de incremento. Pero no por ello nos están dejando de brindar partidas realmente brillantes y de un muy alto nivel. Por ejemplo te recuerdo esa partida que ganó magistralmente el gran maestro español Alexei Schirov en donde sacrifica a su dama hasta en dos ocasiones para llevar a una red de mate inevitable a su rival, en este caso el gran maestro italiano Daniel Birne. Por acá te estoy dejando la tarjeta para que vayas a ver esa maravillosa partida de la leyenda viviente Alexei Schirov. Pues el día de hoy te traigo una partida realmente impresionante, para mi decidida como la partida de la jornada, en donde ya se están enfrentando además lo que es la división top, es decir los equipos más fuertes ya los que estaban previamente clasificados por fuerza, más los que clasificaron de los chequeos de divisiones anteriores, es decir que están los equipos más fuertes que quedan en la Olimpiada. En esta ocasión es una partida que se dio en el match que enfrentaba a los equipos de Alemania e Indonesia, específicamente en el primer tablero donde con piezas blancas se encontraba el joven gran maestro alemán Rasmus Sven, y con piezas negras el fuerte gran maestro de Indonesia me garanto su santo, una partida realmente magistral de ataque donde el alemán lanza una ofensiva espectacular y el remate es simplemente maravilloso, hasta la última jugada espectacular que hace abandonar al gran maestro de Indonesia, pero veamos. El alemán comienza con la jugada caballo F3, me garanto juega caballo F6, G3, D5, alfil G2, C6 y enroque. Una apertura reti por parte del alemán, alfil G4, H3, alfil H5, D4, E6, C4, caballo BD7, CxD5, ExD5, caballo E5, alfil G6, caballo C3, alfil B4, dama B3 y dama E7. Lo más común en este momento en vez de dama E7 simplemente es alfil por C3, aunque hay que tener en cuenta que entrega muy rápido a la pareja de alfiles. F4, muy buena jugada del alemán, no solo manteniendo con mayor fuerza ese caballo N5, sino también en algún momento amenazando jugadas como F5. H6, por supuesto para abrirle una pequeña casilla al alfil. Caballo por D7, caballo por D7 y F5, buena jugada nuevamente por parte de las blancas. Fíjense que lo que busca es rápidamente descolocar ese alfil de casillas blancas que tienen las negras. Y luego de la jugada alfil H7, jugar la fuerte E4 que rápidamente lo que quiere es abrir la posición, aprovechando que las negras no se han enrocado. Por eso me garanto juega enroque. E5, se ha pasado el peón y parece bastante fuerte. Y ahora las negras parece que se equivocan y subestiman la fuerza de ese peón de la columna E. Y hacen la jugada F6, confiando en que pueden bloquear ese peón. Pero se les escapa un recurso táctico exquisito aquí de las blancas. Que es alfil por D5 jaque. Gran jugada por parte del gran maestro alemán. Fíjense que las negras simplemente no deben capturar ese alfil. Ya que vendría la poderosa jugada caballo por D5. Y ahora se amenaza una descubierta simplemente temible. Además de que el caballo amedaza la dama en E7 y el alfil en B4. Como mínimo se va a recuperar la pieza con ganancia de material. Así que las negras deciden jugar K-H8 para tratar de aguantar. E6 ahora de parte del gran maestro alemán. Alfil por C3. B por C3. C por D5. Y alfil A3. Fíjense que las blancas podían haber capturado el caballo de E7. Pero lo que más vale la pena es la posición como tal en que están quedando las negras. Luego de la jugada Dama E8. Y alfil por F8. Y caballo por F8. Aunque parece que las negras tienen dos piezas por una torre. Y de hecho así es. Esas dos piezas no tienen casillas a donde ir. Fíjense el alfil en la casilla H7. Totalmente desubicado y fuera de juego. Está controlado por los peones blancos. Y de igual forma el caballo de F8. Que no tiene ninguna casilla a donde dirigirse. Ya que ambas casillas a donde puede salir están controladas por los peones blancos. Así que básicamente en esta posición. Las blancas tienen una torre de ventaja. Porque las torres blancas se pueden activar de forma muy sencilla. Dama por B7. Fíjense aquí vemos más clara la mala ubicación de las piezas negras. Torre C8. Y torre F3. Aquí había una jugada muy interesante por parte del alemán. Que era la jugada Dama por D5. Permitiendo a las negras que capturaran el peón de C3. Ya que después de torre C3. Si torre por F3. Y Dama por F3. Nuevamente llegamos a una posición en donde las blancas. Básicamente tienen una torre de más. Porque las dos piezas de las negras. No juegan en la posición. Y los peones de E6 y de E4 van a ser decisivos. En vez de eso. El alemán escoge torre F3 para defender su peón. Que igualmente debe ser decisiva. G6. Este parece ser el error final del gran maestro Megaranto. Fíjense que aquí ya era prácticamente única. Intentar alfil por F5. Entregando una de las piezas. Para quedar con calidad de menos. Después de torre F5 y Dama por E6. Las blancas aún deben tener ventaja decisiva con Dama por D5. Pero por lo menos las negras pueden intentar complicar la partida. Con una jugada como Dama E3. Jaque. Pero en vez de ello. El gran maestro de Indonesia decide jugar G6. Que es una jugada totalmente perdedora. Por supuesto el alemán no va a capturar ese peón. En vez de eso hace la jugada torre E1. Apoyando con más fuerza ese peón libre de la columna E. Torre B8. Dama por D5. G por F5. Y E7. Fíjense que ahora son tres peones libres en la partida. Que simplemente van a ser decisivos. Caballo D7. C4. Empieza la carrera de los peones. Rey G7. C5. Alfil G6. Dama D6. Torre B2. Buscando algún contrajuego. Aunque realmente en esta posición ya no existe contrajuego para las negras. Torre B3. Torre D2. Torre B7. Las blancas amenazan capturar el caballo. Las negras juegan. Caballo E5. Y es aquí donde viene la jugada por la cual yo escogí esta partida. Como la de la jornada del día de hoy. D por E5. Sacrificando su dama. Ya que simplemente los peones van a ser decisivos en esta posición. Torre por D6. E por D6. Alfil F7. D7. Dama A8. E8 igual dama. Dama por B7. Y es ahora donde viene la jugada más bonita con la que se remata esta partida. Es básicamente una jugada que nos enseñan cuando... O un problema de combinación que nos muestran cuando estamos aprendiendo el tema de hacke doble o ataque doble. La jugada blanca es dama por F7 jaque. Ya que luego de rey por F7. Viene D8 igual caballo. Tras lo cual el gran maestro de Indonesia. Megaranto Susanto. Decide abandonar inmediatamente. Ya que simplemente va a quedar con una torre. Y un caballo de menos. Aparte de que el peón de la columna C. Rápidamente se va a convertir en una dama. Que bonita forma de rematar una partida. Este tipo de jugadas realmente casi no se ven. Entre jugadores fuertes y menos entre grandes maestros. Bien amigos. Si les gustó el video. Espero que le den un like. Que compartan con todos aquellos entusiastas del ajedrez. Y sobre todo que se suscriban y activen las notificaciones. Para que siempre estén al tanto del contenido que subimos al canal. Asimismo por acá les estoy dejando otros dos videos. Para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un saludo para todos. Se cuidan y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!